Buenos días a todos los televidentes de acá de nuestro querido pueblo San José de Chiquitos. Efectivamente, acá dentro del programa de inmunización, lo que es la vacunación COVID, tenemos todas las vacunas disponibles para todos los grupos etarios. Para los niños de 5 hasta los 11 años, lo que estamos vacunando a Sinopharm contra primera y segunda dosis. En los adolescentes, que llegaría a ser desde los 12 hasta los 17, tenemos la Pfizer, que también tenemos disponible. Y lo que es de 18 para arriba, tenemos lo que es la AstraZeneca, primera, segunda y como se fue eso. Y también sigue, continuamos aplicando lo que es la segunda dosis con la Sputnik, las personas que no se han hecho poner, asumirse o acudir acá al hospital para que les podamos poner la vacuna de la segunda dosis de la Sputnik. Y esto es importante, la vacuna para todas las edades, ya que también se van a iniciar las clases el primero de febrero. Pero especialmente para los jóvenes, para los niños que vengan a vacunarse, porque ellos siempre, como dicen los niños, juegan y hay la aglomeración y el peligroso contagio, licenciada. Sí, a todos los jóvenes, bueno, niños desde los cinco escolares, diría, ¿no?, adolescentes, que vengan y aproximense a que se vacunen, ¿no?, porque esta enfermedad se está proliferando muy rápidamente y el contagio está siendo más rápidamente, ¿no? Según algunas investigaciones, dice que el virus lo tenemos casi en la mayoría, pero no está activo, pero para que esto sea más pasivo es efectivamente hacerse vacunar a esos grupos etarios que anteriormente había mencionado, ¿no? Dentro de los colegios tenemos jóvenes que hacen aglomeración, que andan en grupo, entonces ese es un grupo de aglomeración que puede ver contagio. Si un joven está con unas defensas altas y va contagiado ya de su casa, del colegio o de la calle a su casa, puede contagiar ya sea al tío enfermo que tiene enfermedad de base, al adulto mayor que está arriba de los 60 años, entonces todas esas personas con bajas defensas, entonces somos contagiados muy rápidamente, ¿no?, cuando el joven dice que no está, pero yo sé que puede estar en algún momento, entonces esa es la forma de poder propagar la enfermedad y poner en riesgo a nuestra familia que tenemos con enfermedad de base y a los adultos mayores. Y eso se ha demostrado, licenciada, también aquellas personas mayores principalmente que no se han hecho vacunar y se han enfermado el COVID-19, son las personas que están latentes, el riesgo hasta de la muerte, ¿no? Según estadísticas, se vio de que todas las personas que han sido vacunadas con la tercera dosis, la enfermedad le pasa desapercibidamente, ¿no?, no llega a estar hasta llegar a un COVID moderado o grave, digamos, ¿no?, pero los que están graves, moderados son aquellas personas que no han sido vacunadas. Tuvimos, ¿no?, personas que han sido vacunadas y que tuvieron COVID, pero han pasado desapercibidamente, o sea, con un tratamiento ambulatorio y ya se elevaron, se han mejorado, entonces eso es una mejoría, eso quiere decir que las vacunas nos están dando resultado para todas las personas que debemos tener todas las vacunas completas. Ahorita estamos con las tres dosis para ser vacunados. Ahora, la vacuna, quienes le estamos poniendo la tercera dosis son aquellas personas que se han puesto la Sinofar, primera y segunda dosis, la AstraZeneca se continúa, ¿no?, con su tercera dosis, lo que es la Johnson & Johnson, y hay personas que también que vienen de Santa Cruz y de otros departamentos, también estamos aplicando, ¿no?, hay restricciones algunas acá en nuestro centro de vacunatorio, les estamos aplicando. Todas las personas que se nos aproximen, a esas personas le estamos dando la vacuna que de verdad le corresponda como segunda dosis. Si le corresponde a la Sinofar, le damos la segunda, lo que es la AstraZeneca o Pfizer, también les estamos aplicándolos. Entonces, viendo el programa que es el esquema de vacunación, qué vacuna le corresponde, le estamos aplicando, a ninguno hemos rechazado respecto a la vacunación.